¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Uniendo Caminos a través de CLDTV y triple www.cldtv.com. Como cada viernes pegado a CLD Noticias estamos para llevarles una nueva recorrida por nuestro Uruguay. En este caso fuimos hacia la Sala Cita Rosa, cruzamos el Santa Lucía para compartir y ser parte del sueño ya cumplido de Anita Valiente, su primera Sala Cita Rosa. Todo, todo terminó, solo me resta el dolor. Con tu mirada comprendí que todo, todo terminó, solo me resta el dolor. Y así viene nuestra anita, mariposita, su hermosa voz. Lo vuelvo ya se presiente cuando valiente se presentó. Carlos de Fides. ¡Gracias! 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 La verdad que muy contenta pero con esa sensación tan linda de saber lo que se siente de saber lo que Anitta está sintiendo en este momento con su primera cita rosa muy feliz de haber sido invitada a compartir el escenario con ella porque hay mucho más que esto de compartir la música hay una amistad ha tenido etapas también de pasar a estudiar canto en mi escuela pero bueno, nos une una amistad de muchos años que empezó chateando un día por Facebook donde empezó a mostrarme sus videos y demás y estos días justamente recordábamos aquellos tiempos ¿te acordás cuando hablábamos de una futura cita rosa y de compartirla? y bueno, llegó la noche merecidamente para Anitta o no le no le noس ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!